Mira, generalmente cuando se da una llamada de extorsión, lo primero que se tiene que tratar de verificar es que exista un riesgo real. ¿A qué me refiero? O sea, cuando alguien te trata de extorsionar, lo primero que tienes que hacer es acudir ante una autoridad para que verifique si en realidad se trata de una situación de riesgo. Nos damos cuenta de que el modus operandi de este tipo de asuntos mucho tiene que ver con llamadas que se hacen desde otros estados. Entonces es factible poder establecer el origen de la propia llamada para hacer prevención. Entonces las personas que no toman el riesgo, mejor dicho, las personas que no toman la cautela de verificar esta situación son los que generalmente les quiebran su voluntad. Y por ello es porque dan seguimiento y terminan desafortunadamente entregando dinero a las personas cuando no existe siquiera riesgo real. No tratamos de descartar en realidad de que exista un riesgo. O sea, lo único que queremos es confirmar. Pero sí, partiendo de la vertiente de que somos una ciudad segura, somos una ciudad que no imperan las condiciones en las que generalmente se dan este tipo de amenazas. Se dice que son grupos delictivos. Al día de hoy no podemos asegurar que exista un grupo delictivo que quiera ser o que pueda, que tenga las capacidades para cumplir con las amenazas a las que generalmente se advierten. Y lo digo al día de hoy porque la seguridad sabemos que es un tema que tenemos que analizarlo todos los días, momento a momento. Entonces, el día de hoy tenemos condiciones de seguridad y las condiciones de seguridad nos permiten estar en condición desde un primer momento, estar dando inicio a una investigación y en caso de que se pudiera tratar de un riesgo real, pues tratar de evitar que no se cometa y sobre todo ver si se pueden detener a las personas. Gracias.